Hola chicos como estan? como andan? esta vez vamos a jugar Among Us Un juego que se ha puesto de moda ultimamente teniendo rivalidad con Fall Goose Asi que sin nada mas que decir comencemos Soy tripulante, osea caí dos impostores No tengo pruebas pero tampoco dudas Soy inocente No es tarde Imbécil ¿Acaso no los viste venir? No voy a comentar que ellos lo hagan, no voy a hacer eso Bueno Ya ¿Y por qué? ¡Derrota! ¡Derrota! ¿Qué mamada? Quiero poner... Yo quiero perdiar... Me mando el chico 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 No hay problema No hay que decir Ay creo que si me mando el chico ¿Por qué no lo llames? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!